¿Cuál es la oportunidad de ganar el partido? ¿Cuál es la oportunidad de ganar el partido? Hay muchos tiros librados que hemos fallado, pero aún así contentos de haberlos generado. Si os fijáis, además, todo el mundo aportando, excepto Glubitz, que ha tenido una mala noche, igual que otras noches la ha tenido muy buena. Pero jugadores como Costas o Germán, el mismo Kellep, saliendo de ese banquillo, siendo capaces de ayudarnos en varias facetas, en rebotes, en recuperaciones o en canastas. El equipo tenía ganas de ganar un partido por la gente de Carpena, por la gente de Málaga, por toda la gente que aún sigue creyendo que somos capaces de colarnos en la final, de merecernos colarnos en la final. Ahora hemos quitado una piedra del camino, pero hay que quitar una segunda y la segunda va a ser más duro porque hay menos margen de recuperación, porque sabemos que ellos son un equipo muy físico. Pero queremos hacerlo. Tenemos el deseo de quitar la segunda piedra de esa gran montaña que significan los tres partidos consecutivos y el viernes emplazarnos otra vez con toda la gente y los casi 10.000 que han venido hoy, que podamos ser 11 y que apretemos aún más. Pero la gente debe entender que el equipo agradece muchísimo, que la gente siga creyendo en el esfuerzo, que entienda que en Barcelona tuvimos sobre todo el primer día una muy mala noche, inexplicable, pero una muy mala noche. Y que el equipo está deseoso de ser capaces de ir a por uno más. Seremos capaces con uno más, vamos a plantearnos solo ir a por uno más, aunque luego no nos queden fuerzas y en el quinto partido si lo hubiere nos ganen de 40. Pero de momento vamos a hacer el esfuerzo, descansar, cargar baterías e ir ilusionados para ir al cuarto partido. Sí, yo creo que la gente en general, no sé si se hacen encuestas, pero somos equipo que… Entre playoff y liga regular solo hemos perdido dos partidos en casa. Es un equipo que compite, que la persona que se saca un abono sabe que verá el equipo siempre competir y casi siempre ganar cuando tiene la actitud que muestra hoy. Creo que en general el partido televisado y los que han venido aquí habrán visto un partido de alto nivel. Es evidente que si se gana te llevas una mejor sensación, pero incluso perdiendo. Esto es otra manera de perder, no la que tuvimos o de ganar, de la que tuvimos en Barcelona. Con lo cual, pues sí, yo creo que la gente debe estar contenta. Se ha visto un buen espectáculo, dos equipos que han acabado empatados la liga regular, con lo cual el nivel no era el que ofrecimos en Barcelona, era otro. Y este es bastante más asemejado al nivel de los dos equipos, ¿no? Yo creo que Carlos es este tipo de piezas que siempre quieres tener en tus equipos. Y no quiero hablar de Fran, trece rebotes, ocho ofensivos, siete defensivos o al revés, no lo sé exactamente, llegando a todos lados. Pero no, Will desdoblándose. Yo creo que ha habido muchos jugadores, pero es evidente que Carlos es de este tipo de jugadores que suman y a veces suman en intangibles. Porque hoy aún ha tenido algunos números, pero hay días que es capaz de hacer ese trabajo y que no se traduzcan estadísticamente. Yo creo que él está contento, se encuentra realizado, se encuentra importante, sabe el valor de ganar aquí en casa. Va a ser el primero que va a intentar darlo todo para el viernes que viene. Contagia a sus compañeros en el vestuario. Es un pesado para con los jóvenes, con los no tan jóvenes, los que se pueden entender lo que es Málaga y lo que es Unicaja. Entonces yo creo que ha habido muchos jugadores, el mismo John Stephanson, una persona de estos que siempre te los llevarías a cualquier equipo que entrenaras en tu vida. Yo creo que ha habido muchos jugadores, pero es evidente que lo de Carlos ha resaltado un poquito más. Sí, yo después de aquel... de aquel famoso día en Euroliga, yo creo que en general la tendencia mía con los árbitros ha sido bastante o muchísimo más moderada, tanto aquí como fuera. Y es evidente que muchas veces no sabes si el arbitraje es de liga regular o es de playoff o es de Euroliga. Pero hemos de adaptarnos. Yo el primero y los jugadores también. Hay faltas que a veces nos puedan parecer muy livianas para ser en un partido playoff y a veces otras muy duras. Bueno, pero yo creo que no he dicho nunca en esta sala. Solo hubo un día que nos pareció muy extraño y creo que no opiné, pero por lo demás yo nunca he hablado con los árbitros. Creo realmente en la buena fe de la gente. Creo que pitan lo que ven, que a veces es muy difícil, por eso nadie de los que estamos aquí queremos ser árbitros. Es muy difícil serlo. Es muy difícil tomar una decisión con 9.000 personas, con los jugadores que salen desde el banquillo, como pasaba hoy, y ya te están reclamando saliendo desde el banquillo. Bueno, es muy difícil. Y en cuanto al Carpena, yo dije hace ya muchos meses, creo el año pasado, que yo he sufrido el Carpena en contra. Y entonces sé lo que es el Carpena en contra, con Llenostra la bandera, cuando venía con el Real Madrid, pero incluso cuando venía con Sevilla o con Caunas. Entonces poco a poco hemos ido recuperando. Yo creo que el gran valor de estos dos años, más allá de haber vuelto a ser sólidos, nuestra presencia constante en Copa del Rey, en Playoff, en el Top 16, es que estamos recuperando gota a gota, día a día, un nuevo aficionado más. Y entonces ahora esto se transmite. Yo tengo la suerte de vivir cerca de aquí y ves mucha gente más vestida de unicaja, paseando por el paseo Antonio Banderas. Ves que la gente vive más en la ciudad, a unicaja. Quiero agradecer de todas maneras a toda la gente que nos ha ayudado, gracias al gancho de nuestros jefes de prensa, pero toda la gente, a Isco, a Pablo López, a Diana Navarro, a muchos, a todos ellos, a hacer extensivo su apoyo, porque lo he hecho otras veces. Una de las cosas que diferencia a esta ciudad, quizá de otras en las que he vivido, es la gran capacidad que tiene la gente del arte, de involucrarse en situaciones, en sentirse muy malagueña, en sentirse muy de aquí. Entonces, el que hayan asomado la cabeza vía Twitter, vía Facebook, vía lo que sea, porque yo no sé ni entiendo esto, es muy de agradecer. Entonces, también va por ellos. Entonces, lo que quiero decir es que Carpenas es mucho Carpenas, es muy Carpenas y se lo propone. Entonces, ahora el siguiente reto es que los 9.000 y pico que han venido logren que el viernes haya colas y que haya gente que se tenga que dar fuera y que tengamos que poner, nos pidan poner una pantalla fuera. Eso sería un gran gesto. Y además, yo dije al empezar esta temporada que queríamos dar un paso adelante, lo hemos dado en otras cosas, en algunas podríamos haber mejorado, pero en general hemos dado un paso adelante. Entonces, llegar a un quinto partido ya sería mejorar las cifras del año pasado. El año pasado le decimos, forzamos un cuarto partido a Real Madrid a la prórroga, pues vamos a ver si somos capaces de llegar a un quinto. Yo creo que el equipo y la ciudad y el club se lo merecen como para que lo hagamos. Yo creo que el equipo y la ciudad y la ciudad y el club se lo merecen como para que lo hagamos. Yo creo que el equipo y la ciudad y el club se lo merecen como para que lo hagamos. Yo creo que el equipo y el club se lo merecen como para que lo hagamos.